¡Bolomita! ¡Muera de este país carajo! ¡Muera! ¡Muera de mierda carajo! ¡Qué gran lección nos está dando el pueblo boliviano! Y esto no es nuevo, porque ya viene de la época cuando el Che Guevara fue a Bolivia después de Cuba, de hacer desastres en Cuba, diciendo voy a liberar al pueblo boliviano. Y los bolivianos lo miraron y dijeron, ¿y este pedazo de...? Y así terminó. Gracias a Dios le han cortado la cedilla de desastres que podía haber continuado haciendo. Veamos a Grabois y cómo lo recibió el pueblo boliviano y aprendamos, aprendamos argentinos a tratar a la gente como se debe. Al que es noble hay que tratarlo con nobleza. Y al que es una basura hay que tratarlo como una basura. Let's see the video. ¡Fuera! 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 ¡Fuera acá carajo! ¡Colonista! ¡Fuera de este país carajo! ¡Fuera! ¡Fuera de mierda carajo! ¡Fuera! ¡Nos pedamos en la vuelta! ¡Vaya se! ¡Mira! ¡Va a estar en el país! ¡No mire acá! ¡Maldito! Acá nuestro amigo Carl de Twitter nos muestra cómo tiene tres Toyota este tipo que es un inútil y saca dinero de no se sabe dónde. ¿Cómo puede ser que una persona por el solo hecho de imponerse políticamente a hacer contactos y a hacer mafiosidades se cree una institución que es el CETEP, que no es nada, que entre paréntesis lo que hace, acá vinieron a tocar el timbre el otro día, dos chicas y una que los comandaba, con la remera de CETEP, diciendo a los vecinos que le den la basura a cierta persona para pasarle por arriba encima a los cartoneros. Fíjense hasta dónde llega la locura de este tipo de gente y de dónde agarronean plata de donde sea. ¿Qué es eso? Cada cual puede ir y presentar, yo me voy a hacer una asociación que se llama PIPEP, y que me dé el gobierno plata para protestar y hacer política de izquierda contra el gobierno. ¿Qué chiste es ese? Veamos esta persona boliviana que le dice también que le devuelva la plata a los cartoneros, se ve que está informado. ¿Qué vas a hacer? ¿Devolverle la plata a los cartoneros? ¿Ah? Ladrón en miércoles. ¿Estás viniendo aquí a abaratear la droga? Decime, andá a hacer tus problemas allá en tu país. Aquí estás en Bolivia. ¿Ah? Estás en Bolivia aquí. ¿Ya? Hay que respetar este país. ¿Ya? Gauchos y mierda. ¿Qué van a hacer? No vas a bancar nada. ¿Qué vas a venir a hacer aquí? ¿Por qué no te quedás en tu país? ¿Ah? A ver, vamos a ver. ¿Sabes qué? Este país se respeta. Hemos votado un narcoticador de acá. Y lo vamos a votar ustedes también. Izquierdistas de mierda. ¿Mestiche? ¿Qué venían a hacer aquí en Bolivia? ¿Ah? Payasos. Boludos de mierda. Estos un pelotudo. ¿Ya? Esto, miradme. Miradme bien mi cara. Pelotudo. Y como remate, veamos otra toma de lo ocurrido en el aeropuerto cuando estos izquierdistas llegan a Bolivia. ¿Y cómo los trata el pueblo? Aprendamos a poner las cosas en su lugar. El que es noble es noble. El que es un mafioso es un mafioso. Y punto. Y hay que tratar a la persona como se merece. Aprendamos eso de los bolivianos, que es una cultura que está muy conectada con la naturaleza y es la única de Latinoamérica que está poniendo las cosas en su lugar como se debe. ¡Jadada! ¡Aquí es política aquí! ¡Aquí es política aquí que anda! ¡Y vas a ver como teníamos! ¡Aquí es política acá! ¡Está haciendo política aquí que anda! ¡Tenemos lo que es política! ¡Vamos a abrirlo! 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 Compartí, comentá, te agradezco mucho. See you in another video.